3, 2, 1 ¡Qué mexicanos yo! ¡Qué mexicanos yo! Provócame, 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 atrévete, provócame, acércate, provócame En su gira por Latinoamérica, dejaron el nombre de México en alto, pero muy en alto Con el tema que puso a sonar a toda Latinoamérica ¡Tema que muévelo! ¡Y él es! ¡El Pantera se agarra, mija! ¡Y desde México! ¡Qué mexicanos yo! ¡Muévelo, que muévelo! ¡Que muévelo! ¡Muévelo, sacúdenlo! ¡Sacúden, sacúden, sacúdenlo! ¡Y muévelo, que muévelo! ¡Que muévelo! ¡Muévelo, sacúdenlo! ¡Sacúden, sacúdenlo! ¡Te han convertido en los nuevos exponentes del baile del caballito! ¡Con un estilo propio y único! ¡Propio y único! ¡Qué mexicanos yo! ¡Qué mexicanos yo! ¡Era feliz en su matrimonio! ¡Aunca su marido es su demonio! ¡Qué mexicanos yo! ¡Yo! ¡Gatalucia!